Todo comienza en la temporada de primavera, de ahí pasamos a una escuela en donde conocemos al prota, Haruki, su profesor le pega, por estar distraído, ya que este simplemente está distraído pensando que quiere competirse en un director de cine famoso, pero el profesor le dice que mejor se ponga a estudiar. A finalizar las clases Haruki se va al club de cine y se reúne con sus amigos Yuta y Souta, Souta y Haruki están discutiendo por una escena de amor en donde Souta quiere que los protagonistas se declaren su amor, pero Haruki no quiere nada de eso en su proyecto, ya que lo ve innecesario. Yu se mete a la discusión y tranquiliza a Haruki y a Souta y le dice que mejor sigan con el proyecto. Después de un rato el club de cine sale afuera para comenzar las grabaciones, pero Haruki se queda a mitad de camino mirando a esta chica, Mio, la cual conoció en la ceremonia de ingreso a la escuela, ya que ambos se encontraron en el mismo árbol de cerezo en donde ella está pintando. Desde ahí ambos se conocieron mejor y platicaron sobre el significado de sus nombres, signo, ya saben lo típico, desde ahí se hicieron amigos. Los recuerdos de Haruki son interrumpidos por Souta, el cual nota que Haruki está mirando a Mio, así que le da una plática de amor a Haruki. Souta también le dice que ella sería perfecta para ser la protagonista de su proyecto final, pero Haruki le dice que eso es imposible, ya que una vez él la grabó y ella se puso demasiado tímida, así que se rinden con Mio. Y se largan, pasamos al club de arte, en donde Mio es la vicepresidenta del club y Akari, su amiga, es la presidenta. Y también tenemos a Nasuki, una amiga más de Mio. Mio le enseña a sus compañeras cómo pintar y más cosas de arte. Volvemos al club de cine, en donde comienzan las grabaciones del proyecto de Haruki, pero atrás de Haruki está Mio, la cual lo está mirando. Y esta comienza a recordar el pasado, cuando Haruki se metía en problemas, y ella pensaba que era un chico muy distinto a ella. Y una vez se encontraron en unas escaleras, en donde estos comenzaron a hablar nuevamente, y comenzaron a hablar de las cosas que le gusta, como a Haruki le gusta el cine y a Mao le gusta el arte. Ahí se acercaron más, hasta el punto que los demás pensaron que ellos eran pareja, así que comenzaron a molestarlo con eso. Mio le incomodó eso, pero Haruki la defiende y le dice a sus compañeros que la dejen tranquila. Desde ahí, Mio comenzó a fijarse más en Haruki. Ya unos días más tarde nos enteramos de que Haruki ganó un premio, por uno de sus proyectos de cine. Pero Haruki interrumpe al director mediante la premiación de su premio, ya que este quiere decirle algo al director, y le dice que mejor se dé rápido, ya que nadie quiere saberle su discurso. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Este comentario le pareció bastante genial a toda la escuela. Además, las chicas comenzaron a hablar de Haruki, que es bastante guapo y demás cosas. Mio escucha eso, y se pone un poco celosa. Más tarde Mio, Akari y Nasuki están almorzando. En eso Mio le dice a sus amigas de que ella tomará una universidad cercana, y que el arte simplemente será un hobby para ella. Pero las chicas se quedan un poco sorprendidas, ya que Mio es bastante buena en el arte. Además de eso, también le preguntan a Nasuki de qué hará en el futuro con su vida, y esta todavía no sabe. De camino al salón de clases, Mio se topa por el camino a Haruki, que está rodeado de chicas las cuales están impresionadas por la película que hizo. Mio un poco triste se dirige a su salón de clases, pero Haruki nota su presencia, y le cae atrás. Cuando le alcanza, comienzan a platicar, y Haruki le dice que saldrá un poco tarde, ya que tiene una reunión, y Mio le dice que no tiene ningún problema en esperarlo. Y la explicación de esto es que ellos siempre se van juntos de camino a casa. Más tarde vemos que Haruki tiene una reunión con su profesor, el cual le diremos el sensei. El sensei le reclama por no llenar una escueta la cual dice que quiere ser en el futuro. Haruki simplemente puso ser director de cine, y no explicó cómo lo va a lograr. Haruki le dice que ya mandó un proyecto en el extranjero, y que si lo acepta, él podrá ir a Estados Unidos a estudiar esa carrera. El sensei entiende su explicación, así que simplemente le da un caramelo y le dice que se largue, para su casa. Por otro lado vemos a Mio, que está durmiendo en el salón de clases, pero ésta se despertó cuando nota la presencia de Haruki, y se pone roja por la presencia de su amado. Luego de eso, ambos se van juntos a casa, y por el camino comienzan a hablar de muchas cosas. Y ahí nos enteramos de que la inspiración de Haruki en el cine es por culpa de su hermano, ya que ese también hacía cosas de cine. No hasta el de ambos se sientan en la misma escalera de siempre. Ahí Mio felicita a Haruki por su película. Y también le dice que si ve su película dos veces, entenderá de que su final es bastante triste. Aunque Mio se retrata de lo que dijo, ya que su opinión no es nada. Pero Haruki le dice que tiene razón, y que también debería de tener más valor en lo que dice. Pero Mio sigue repitiendo de que su opinión no vale nada. Pero Haruki el desesperado le dice que no es cierto. Ahí Haruki se da cuenta de que está demasiado cerca de Mio, y ambos se ponen en modo tomate. Y así se quedan. Luego de eso pasamos al club de altes, en donde Mio hizo un dibujo inspirado en su pasado, ya que ésta en el pasado estaba a punto de ahogarse. Pero al final un hombre la rescató. Pero ésta no recuerda su rostro. Y dice que si algún día lo encuentra, le va a agradecer. En ese momento aparece el club de cine, el cual le dice a todas las chicas que necesitan su ayuda. Porque harán su última película, como el club de cine. Y necesitan que cada una de las chicas haga una pintura, que represente el significado del amor. Y Haruki elegirá cuál será la indicada que aparezca en su última película, como estudiante. Obviamente las chicas no tienen ningún problema y aceptan. En ese momento comienzan a hablar del color que representa el amor. Nasuki piensa que es rosado, pero Akari piensa que es dorado. Y Mio todavía no sabe qué color representa el amor. Volviendo al club de cine, Sota le platica a Haruki de que el verano que van a tener no es un verano cualquiera. Ya que éste será el último verano, que estarán juntos. Y de que él es afortunado, ya que seguro tendrá muchas citas con Mio. Pero Haruki le responde de que jamás ha tenido una cita con Mio. Y que simplemente se van juntos, ya que ambos viven por la misma dirección. Y los muchachos se burlan de éste. Más tarde Haruki y Mio se reúnen nuevamente. Le dice que lo disculpe por poner a trabajar en su tiempo libre. Mio le dice que no se preocupe, ya que a ella le gusta ser arte. Y también Haruki comienza a pensar de lo que dijo Sota. Ya saben, en lo de la cita. Y así comienza el verano, y vemos como los chicos pasan haciendo todos sus deberes para realizar la película. Pero la única persona que se queda atrás es Mio, la cual todavía no sabe qué color agregarle a su proyecto. Pero no quiere defraudar a Haruki, así que se levanta a trabajar. Pero al final no se le ocurre nada. Y comienza a pensar de que Akari podría ganarle, ya que ella pinta muy bien. Por otro lado vemos que Yu y Natsuki invita a los muchachos a ver unos juegos artificiales. Ya saben, para que disfruten. Y por cierto, si no lo sabían, estos dos se gustan. No, en serio. No me diga. Nunca me lo hubiera imaginado. Volviendo con Mio, ésta se prepara para ver los juegos artificiales. Y su madre le cuenta de que ella descubrió quién fue el chico que le salvó la vida. Y que hizo una reunión con la familia, para visitar al chico. Así que pronto se verán. Más adelante todos se reencuentran. Pero lo único que se queda maravillado son Haruki y Mio. Ya saben, amor en el aire. Así que todos se montan en un tren y se dirigen a ver los juegos artificiales. Y en el festival todos comienzan a disfrutar. Pero Haruki y Mio se quedan solos. Ya que todo fue planeado por los chicos. Para que ellos se quedaran solos y disfrutaran de una cita. Luego vemos que Akari se cae por accidente. Pero Souta la salva. Y pasan un momento amoroso. No sé, pero creo que todos están enamorados en esta serie. Volviendo con la pareja principal. Mio le da un pequeño desmayo. Ya que hay demasiadas personas a su alrededor. Así que ambos se alejan del festival. Ya un poco más alejados. Mio se disculpa con Haruki. Ya que no podrán ver los juegos artificiales por ella. Pero Haruki le dice que no se preocupe. Ya que eso no es más importante que su salud. Luego de eso comienzan a hablar sobre la persona que salvó a Mio de pequeña. Y que ella lo visitará pronto. Para agradecerle. Después de esa plática. Haruki y Mio van solos a ver los juegos artificiales. Bien juntitos. En ese momento Haruki le comenta a Mio. De que está contento de que ella haya realizado la pintura para su película. Pero como ya sabemos. Mio no ha empezado nada. Pero Mio le dice que se esforzará. A Mio nos explica de que ella cree que el amor no es un color. Sino que el amor es como los juegos artificiales. Ya que cualquier detalle puede cambiar tus sentimientos. Luego de pensar eso. Ambos se miran. Y se avergüenza. Pero de nuevo se miran. Y ahora tienen el valor de acercarse. Y están a punto de darse un besito. Pero un perrito interrumpe el momento romántico. Y ambos comienzan a reírse de la situación. Al día siguiente Mio y su madre van de camino a visitar al chico que salvó a Mio de pequeña. Así que cuando llegan. Llegan a un cementerio. Así es. El chico que salvó a Mio está bajo tierra. Pero la realidad es que no es culpa de Mio. Así que su madre le dice que no se sienta culpable. En ese mismo momento aparece el sensei. Y Mio le pregunta que hacia ahí. El sensei le responde de que fue a visitar a su amigo. El cual es el hermano de Aruki. Y adivinen cual es su amigo. Obviamente. El chico que salvó a Mio. A saber eso Mio se queda en shock. Ya que sabe que el chico que la rescató. Es el hermano del chico del cual ella está enamorada. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es que. No en serio. ¿Qué? El sensei le cuenta de que vino a su tumba. Ya que es su aniversario. Y también le pregunta que hacia ahí a Mio. Cuenta de que su amigo le salvó la vida. Pero Mio muy triste le dice al sensei. Que no le diga nada de eso a Aruki. Y el sensei acepta. Sin decir nada. Si acabaron las vacaciones de verano. Y ya todos están de regreso a la escuela. Y el club de cine está feliz. Ya que pudieron avanzar mucho en el verano. Y lo único que le falta es el cuadro que representa el amor. Y la escena final de la película. Cuando estén en el salón de arte. Aruki ve los dibujos que hicieron las chicas. Menos Mio. Que fue la única que no fue al salón de arte. Aruki pregunta por ella. Pero ninguno sabe en donde ella está. Y que también últimamente ella ha estado actuando rara. Así que Aruki sin más opción. Decide esperar a Mio por un buen rato. Pero esta nunca llega. Al día siguiente. Aruki va a su salón de clases. Para ver si la encuentra. Así que le pregunta a Kari y a Nasuki si ella vino. Están dicen que si vino. Pero que esta no la está acompañando últimamente. Y que también ha estado un poco desanimada. Más tarde en el club de cine. Los amigos de Aruki notan que Aruki está un poco deprimido. Y que no quiere hacer nada. Así que este se va para su casa. En el pasillo de la escuela. Vemos que Mio se le queda mirando a Aruki. A escondidas. Y en la noche vemos a Mio deprimida. Pensando en lo que ella le dijo a su sensei. Que no le dijera nada a Aruki. Ya que Mio se siente culpable por el fallecimiento del hermano de Aruki. Y que si este se entera lo que sucedió entre el hermano de Aruki. Él la terminaría odiando. Pero el sensei le dijo que en realidad el hermano de Aruki. Era enfermizo ayudando a los demás. Y que su caso no fue la excepción. Y que mejor no se culpe. Al día siguiente Akari y Nasuki se topan con Mio. La cual está bastante triste. Así que ambas deciden acompañar a Mio en el techo de la escuela. A comer su almuerzo. Ya ahí Nasuki y Akari le hacen varias preguntas. Y una de esas preguntas. Es que si ella conoció a la persona que le salvó la vida. Mio le contesta de que jamás podrá verlo. Y para rematar. En ese mismo momento llega Aruki. Y le pregunta a Mio que le ocurre últimamente. Mio le contesta de que es mejor para él que se aleje de ella. Aruki le pregunta por qué. Mio le grita porque ella es mala para él. Y se larga llorando. Hasta el día en el club de cine. Aruki le dice a Sota. Y a Yuki usará la pintura de Akari. Los muchachos le dicen que pueden esperar la pintura de Mio todavía. Pero Aruki le dice que no. Que tomará la pintura de Akari. Los muchachos bien enojados se largan. Para decirle a Akari que tomarán su pintura. Luego de una rabieta de Aruki. Llega el sensei. Y cual es echado del club inmediatamente. Pero al final Aruki se arrepiente. Y le pregunta qué debe de hacer. El sensei le contesta de que si fuera su hermano. Él haría lo que cree que debe de hacer. Luego de eso se retira. Y en la noche en la casa de Aruki. Este comienza a recordar a su hermano. Los momentos felices que pasaron. Y también la vez que se enfermó. Y como este le comenzó a enseñar sobre el cine. Y sobre el arte. Y como firmal también. Como este siempre paraba sorriendo. A pesar de su condición. Al día siguiente. Yule reclama a Aruki. Por su mala edición en la película. Aruki le dice que no. Que todo está bien. Y que lo hizo increíble. También Suta le dice. Que la edición está un poco mal. Para escuchar eso. Aruki se retira. A tomar aire bien enojado. Ya en el techo de la escuela. Aruki se topa con el sensei. El cual inmediatamente le entrega una carta. Esta carta se trata de la beca que ha ganado. Para ir a Estados Unidos. A estudiar como director de cine. Por otro lado mío. Comienza a recordar su pasado. Cuando era pequeña. La primera vez que dibujó. También reflexiona de que ella. Y Aruki no tienen ninguna posibilidad. De que en el futuro estén juntos. Al día siguiente. Aruki le muestra la beca. A Sota y a Yu. Y estos se ponen bien felices. Aruki aprovecha el momento. Para arreglar las cosas con sus amigos. Y le dice que debe de terminar la película pronto. Ya que él se irá cuando acabe la película. Más tarde. Nasuki y Akari llevan a Mio a comer al techo. De la escuela. Ahí le dicen que Aruki ganó una beca. Para ir a Estados Unidos. Y esto deja en shock a Mio. Aruki sale de una celebración. Que hizo el director. Por la beca que se ha ganado. En el pasillo. El sensei le pregunta. Que si en realidad. E irá a Estados Unidos. Aruki le contesta que sí. El sensei le dice. Que si es así. Porque no tiene una actitud más positiva. Y no tan negativa. También el sensei le pregunta. Que si le dijo a Mio. Pero Aruki le dice. Que eso no le consiene a Mio. Pero el sensei vuelve a insistir. Aruki se larga enojado. Así que recoge su mochila. Y se larga hacia su casa. Y en su casa. Aruki comienza a pensar en Mio. Y también se pregunta. Por qué está dudando. Por realizar sus sueños. Es el director de cine. Así que comienza a reflexionar. Sobre su sueño. Y que en realidad. Ese no es su sueño. Sino. Que era el sueño. De su hermano fallecido. Paralelamente. Mio sigue pensando en Aruki. Y que también se va a América. Así que decide. Olvídese de él. Rompiendo todos los dibujos. Que hizo de él. Pero al final no puede. En ese momento. Le llega una llamada de Nasuki. La cual le pide su ayuda a Mio. Ya que Akari y Nasuki. Deben de enseñar. A un grupo de personas. A dibujar. Y necesitan su ayuda. Mediante la hora de clases de arte. Un pequeño niño molestoso. Le dice a su madre. De que se cansó de dibujar. Y que no quiere hacerlo más. Así que este nene. Lanza el príncer. Hacia atrás. Y le cae encima a Mio. Pero Mio no se enoja. Y mejor se anima. Y comienza a ayudar. A todos los presentes. Akari y Nasuki le dice. Que se le da muy bien en señal. Al oír eso. Mio se pone triste. Ya que ella piensa. Que no debería de divertirse. Con lo que está sucediendo. Con Haruki. Así que Nasuki y Akari. La llevan a una cafetería. A comer postre. Para que se sienta mejor. Ahí Mio le cuenta a las chicas. Todo lo que está pasando últimamente. Con Haruki. Y lo del fallecimiento del hermano de Haruki. Nasuki conoció el hermano de Haruki. Y le dice a Mio. Que no fue culpa de ella. Y que no debería de sentirse inferior. Pero Mio sigue pensando. De que el fallecimiento del hermano de Haruki. Es su culpa. Pero Nasuki le vuelve a decir. De que no es así. Ya que el hermano de Haruki. Era enfermizo. Así que no fue culpa de ella. Luego de varias palabras. Y varios consejos. De Nasuki y Akari. Mio se anima. Y le da las gracias. Por entenderla. Y que ella ahora dibujará la pintura. Que Haruki le pidió. Aunque él no la necesite. Así que Mio regresa a su casa. A dibujar la pintura. Que representa el amor. Al día siguiente. Haruki le dice al sensei. Que no irá a Estados Unidos. El sensei le pregunta por qué. Porque no quiere ir a cumplir sus sueños. Y Haruki le responde. De que en realidad. Ese no era su sueño. Sino el de su hermano. Volviendo con Mio. Esta comienza a trabajar. En la pintura. Para entregarse a Haruki. Y desde ahí. Pasan tres días. Y vemos que las chicas. Se están comiendo en el techo de la escuela. A Inazuki le cuenta a Mio. De que Haruki. No ha asistido a la escuela. No ha asistido a la escuela. Durante esos tres días. Pero las chicas. Las siguen animando. Para que siga con su aventura. Y se le entregue a Haruki. Por otro lado. El sensei está escuchando a Sota y a Yu. Que están hablando de Haruki. Y de que últimamente. Él no ha hecho nada. Con la película. Que han estado realizando. Pero Yu le dice a Sota. De que confía en Haruki. Ya que cuando este regrese. Hará un gran trabajo con la película. Más tarde en la casa de Haruki. Llega el sensei. El cual ve a Haruki. Que está deprimido. Y le pregunta. Que hará con la película. Que está realizando con los muchachos. Haruki le responde. De que ellos se ocuparán. Y que no lo necesitan. El sensei le hace otra pregunta. A Haruki. Y le pregunta. Que si recuerda las palabras. Que le dijo su hermano. Aquella vez. Que salvó a una pequeña niña. Y Haruki enojado. Le contesta. De que no recuerda nada de eso. El sensei entiende. De la situación. Y está a punto de irse. Pero antes de eso. Le dice a Haruki. De que vio a Mio. Delante de la tumba de su hermano. Y que debería de hablar con ella. Al otro día de la escuela. Mio se reúne con el sensei. Y le dice. Que pronto tendrá. Una pintura lista. La cual quiere entregársela a Haruki. También Mio le pide disculpas al sensei. Porque le pidió. Que no le dijera nada a Haruki. El sensei le dice. Que no fue nada. Y que por favor. Le entregue algo de parte de él. Luego de eso. Pasamos a ver. Como Mio está terminando. La pintura para Haruki. Y Mio dice. Que va a aplamar. Todos sus sentimientos. En esta pintura. Que le entregará a Haruki. Al día siguiente. Mio le envió un mensaje a Haruki. Diciéndole. Que vaya al mismo lugar de siempre. Llega la hora del reencuentro. Pero Haruki no aparece. Además de eso. Está a punto de llover. Por otro lado. Vemos a Haruki. Que no ha salido de su casa. Y cuando ve por la ventana. Descubre que no era lluvia. Sino nieve. Que está cayendo. En ese momento. Recuerda las palabras. Que le dijo el sensei. Que hablara con Mio. Así que decide ir. A ver a Mio. Cuando Haruki llega. En donde está Mio. Este le reclama a Mio. Por estar esperándolo. Bajo la nieve. Ya que ella no sabía. Si él iba a aparecer. En ese momento. Mio le cuenta a Haruki. De que ella fue la niña. Que recastó a su hermano. Y que esa fue la razón. De que ella se alejara de él. Ya que pensaba. Que él. La odiaría. Se enteraba de eso. Haruki enojado. Le dice. Que esa era la razón. De que no le hablaba. Y que en realidad. Él no le importa eso. Ya que su hermano. Falleció de una enfermedad. También Haruki le dice. Que no irá a Estados Unidos. Ya que ese no es su sueño. De ser el director de cine. Que ese sueño. Era de su hermano. Ya que todos los premios. Que ha ganado. Ha sido su hermano. Y no el que lo merece. Y que ya dejara. De firmar películas. Al oír eso. Mio le da un cariñito. En la cara a Haruki. Y le dice. Que su sueño. Es el director de cine. Ya que ella. Lo ha visto grabando. Y nota que se divierte. Haciendo ese proceso. De ser el director. Y que si él fingiera ser como su hermano. No se divirtería como lo hace. En ese momento. Mio le revela la pintura que hizo. Para Haruki. Y le dice. Que esa pintura. Es de su primer amor. Es que esta pintura. Representa. La vez que ambos se vieron. En los juegos artificiales. Así que todo termina bien. Y Haruki lleva a Mio a su casa. Y le brinda chocolate caliente. Y le pasa el DVD. Que le entregó el sensei. Así que Haruki pone a DVD en su PC. Y descubre que fue un video. Que le hizo su hermano. En donde este le dice. Que recató a la niña de Ryo. Que ya sabemos que era Mio. Y también le dice. Que la mejor parte de una película. Es la recopilación de escenas. Con momentos maravillosos. Como lograr recatar a alguien. Y en ese momento. Haruki se da cuenta. De que ser el director de cine. Es su verdadero sueño. Ya que no importa. Que su hermano. Hubiera tenido el mismo sueño. Ya que si le gusta. No le importa. Mio se siente agradecida. Con el hermano de Haruki. Ya que le salvó la vida. Luego de eso. Pasan varios días. Y vemos que los muchachos. Están limpiando el club de cine. Ya que quieren dejar todo limpio. Para los futuros estudiantes. Haruki se siente inconforme. Con el final. Que le dio a su película. Pero como ya no puede cambiarlo. Lo deja así. Pasamos al club de arte. En donde nos enteramos. De que Nasuki. Entró a la escuela que quería. También nos enteramos. De que Mio. Escogió ir a una universidad de artes. Esta información. También se la dice Haruki. De que quiere enseñar arte. Porque le parece interesante. Y así pasan los días. Los chicos se gradúan. Por cierto. Souta coge el valor. De decirle a Kari. De que la llamara todos los días. Aunque estén en distintas universidades. Obvio a Kari acepta. Por otro lado. Haruki se disculpa con sus compañeros. Por no haber terminado la película a tiempo. También en ese momento. Yu aparece. Y Mio también. Y este le da un disco. A Mio. El cual dice que es un secreto. Así que finalmente. Su año escolar finaliza. Con una foto. Pero todavía no se acaba. Ya que Haruki y Mio. Se reúnen en un salón de clases. Y comienzan a hablar sobre lo que van a estudiar. Y de sus sueños. Después de un rato hablando. Ambos se van juntos a casa. Y cuando llega el momento de separarse. Mio le dice a Haruki. Que revise lo que puso en su albo de graduación. Luego de decirle eso. Se larga corriendo. Haruki revisa su albo de graduación. Y las palabras que le dejó su amada. Fue que no vuelva. Hasta que no cumpla sus sueños. Y así llega el día. De que Haruki se va a Estados Unidos. Pero antes de eso. Recibe un mensaje de Mio. Que dice que lo esperará por siempre. Así que Haruki. Haruki se monta en el avión. Y se larga a América. Con respeto a Mio. Esta ve el disco que le entregó Yu. Y el disco muestra que Haruki se disculpa con Sota y Yu. Por no haber terminado la película. Y la razón es que quiere que Mio sonría a ver la película. Por esa razón fue a Estados Unidos. Para ser un mejor director. Y darle un buen final a su película. Y que al final Mio sonría con esta. Luego de finalizar el video. Mio se pone a llorar. De felicidad. Ya que descubrió que el chico que le gusta. También le gusta a ella. Así pasaron 7 años. Y ahora Mio es profesora de arte. En su antigua escuela. Luego se reúne con el sensei. Y comienzan a hablar de su pasado. Y Mio le pregunta al sensei. Por qué se convirtió en profesor. El sensei le responde de que fue idea de un amigo suyo. O sea. El hermano de Haruki. Después de eso Mio se reúne con las chicas. Y celebran el compromiso de Nasuki. Y adivinen quién es su esposo. Obviamente Yu. Por otro lado Sota y Akari son novios. Y Sota es muy atento con Akari. Cuando le preguntan a Mio por Akari. Esta le dice que simplemente se envían disco. Para felicitarse en sus cumpleaños. Y nada más ha pasado. Luego de eso pasan varios días. Y Mio se entera de que Haruki ha ganado un premio importante en Estados Unidos. Y que ha sido el único japonés en lograrlo. Esa noticia alegra mucho a Mio. Más tarde Mio se dirige a ese mismo lugar de siempre. Básicamente a las escaleras. En las cuales ella se veía con Haruki. Cuando eran más jóvenes. Pero se lleva una sorpresa cuando esta llega a las escaleras. Y es que se encuentra con Haruki. Que tiene una fascia increíble. Así que ambos se sientan juntos. Y comienzan a hablar de su vida. Además de eso. Haruki coge el valor de decirle a Mio que le gusta. Así que ambos se cercan poco a poco. Y están a punto de darse un beso. Y así termina. Este.